Fue mediante un recorrido de vigilancia por parte de policías preventivos que se realizó la detención de David de 32 años, al cual señaló un vecino de la calle Canoas en la zona centro de haberle sorprendido en el interior de su domicilio y robarle una televisión de 19 pulgadas con la que oyó. Elementos preventivos acudieron a la colonia Armando del Castillo Franco para realizar la detención de Víctor Manuel y Zaira Susana, los cuales fueron señalados por un vecino del mismo asentamiento por haberlo amenazado con un desarmador para despojarlo de 200 pesos en efectivo y un celular. Los denunciantes interpusieron formal denuncia para que los detenidos sean sancionados de acuerdo al hecho que se les imputa.